Hola, soy el Dr. Javier Saldaña, ginecólogo en Vida, Wellness & Beauty. Para mejorar problemas de incontinencia urinaria, para mejorar problemas de lubricación o atrofia vaginal y para mejorar ese tensado vaginal en la relación sexual. El láser vaginal Juliet estimula la producción de colágena. Al mejorar la producción de colágena, las paredes vaginales serán más tensas. El esfínter encargado de controlar la salida de orina será de mayor control y así mejorará la incontinencia urinaria. Al mismo tiempo, la terapia de calor aumenta el flujo sanguíneo y al aumentar el flujo sanguíneo en la vagina mejorará la lubricación vaginal natural. Mujeres de cualquier edad que tienen problemas de incontinencia urinaria. Mujeres de la menopausia o cercas de la menopausia con problemas de atrofia vaginal o de lubricación vaginal. Y mujeres de cualquier edad que desean mejorar ese tono vaginal para la relación sexual. El láser vaginal Juliet no requiere de ningún tipo de anestesia. Es un procedimiento bien tolerado que nos demora aproximadamente 20-25 minutos en realizarse. Y el mismo día del procedimiento podrás integrarte con normalidad a tus actividades de hogar, de casa o inclusive de ejercicio. Solo se recomienda no sexo por 72 horas. ¿Se puede combinar el láser vaginal Juliet con otros procedimientos? Sí, sí se puede combinar con la mayoría de los procedimientos.